Miña Caro, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, pues la gracia de Dios también. Pues mire, aquí le traemos para que disfrute. Aquí le traemos pollito campero. Y también le traemos para el día de la madre, para que lo disfrute usted. Fíjese que a mí, como siempre, me han encomendado, ¿verdad? Sí, así es. Hay una persona que se dio la tarea de buscarme y dijo que quería entregarle y que la pasara bien, comiendo pollito campero y que quito. Vaya, que Dios me la bendiga a la persona también, que me la libre de todo, pero Dios me la hizo su santa bendición, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad, don Jason? Igual como usted, ¿verdad? Así que disfrute y feliz día de la madre, ¿verdad? Dios se lo va a pagar, oye, muy agradecido, don Jason. Bueno. Yo le agradezco, oye. Bueno, y es así como hacemos entrega también de una felicidad en este día a miña Caro. Sí. Que con mucha alegría lo recibe, ¿verdad? Con mucha alegría lo recibo, don Jason. Bueno, un gusto. No se lo pague, oye. Bueno, bueno, ahí estamos. Dios se lo va a pagar.